Así es Jackie, televidentes de noticieros hoy mismo me encuentro en las afueras del Instituto Tureño de Seguridad Social en San Pedro Sula donde hay una protesta pacífica de los pacientes renales y no es para más, aquí está si hay presupuesto para aumento salarial que pongan los 20 recursos de enfermería inmediatamente si hay presupuesto para aumento salarial que instalen la farmacia de manera inmediata si hay presupuesto para aumento salarial que contraten el nefrólogo para la noche y fin de semana si hay presupuesto para aumento salarial que contraten al cirujano vascular si hay presupuesto para aumento salarial donde están los dos ayudantes del hospital de hemodiálisis esta es parte de las pancartas que ustedes como pacientes renales del Seguro Social están reclamando hoy claro, claro, la vez pasada hicimos una toma y no se ha asesinado nada, no hemos visto el aumento pues más bien lo que hubo es el aumento del director y si hay dinero para él y que es porque no hay para nosotros lo que estamos pidiendo, eso es Daniel Castellanos ¿Su nombre? Don Hugo Rodríguez Don Hugo, ¿es indignante esto? No, claro que sí, no es posible que nosotros estemos incluso aquí asoleándonos y ellos en su oficina ganando buen billete pero ahora con ese gran aumento que se han dado y necesitando nosotros el apoyo de ellos para nuestra sala de hemodiálisis O sea, ustedes lo que necesitan es enfermería, enfermeras, que la farmacia esté abastecida, que esté el nefrólogo, que esté el cirujano vascular Exacto, imagínense por ejemplo yo el sábado, se me bajó la presión, no me dialicé bien porque se me bajó la presión y no había ningún médico que me ayudara, me querían ir a meter en emergencia y yo sé, en emergencia no hay nefrólogo tampoco entonces, ¿de qué nos sirve? Pero si hay dinero para otras cosas Exactamente, eso sí, entonces eso es lo que estamos aquí en este momento, va tratando de demostrarle a los demás de que con estas pancartas, ¿qué es lo que está sucediendo? Ingrid, lamentable esto Sí, la verdad que estamos indignados y nos entristece porque no nos han solventado las peticiones nuestras como representantes de los pacientes renales y esperamos que nos resuelvan lo más pronto posible, es cierto, ellos tal vez tienen derecho a un aumento pero yo pienso que él debería tener un poquito más de dignidad y de decir, primero solventamos las áreas críticas en el seguro porque estamos en decadencia, pues hay muchas carencias, las citas están saliendo después de un mes no nos han cumplido con las cosas que se supone que ellos ya probaron y necesitamos al personal de enfermería que cumplan a cabalidad Ingrid Guerrero también está aquí, Rodney, enamorado Óigame, me imagino que como se están aumentando el salario, ya la farmacia está con todos los medicamentos para usted No, 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 está abastecida, está al 100%, todo, tenemos todo el personal de enfermería dentro de la sala de hemodiálisis Por favor, por favor, que no vengan a querer jugar con la dignidad de nosotros Dicen que este es un país pobre, si es un país pobre, ¿por qué recetan esos aumentos? Es inaudito, es inhumano, es inhumano No es posible que un funcionario público gane arriba de 200 mil empilas en un país denominado pobre, tercermundista No es posible esto Y lo peor es que no han solucionado los problemas acá No, todo ha quedado en papel mojado, ¿verdad? Todo ha quedado en papel mojado y esperemos que nos solucionen Porque ahora ya no vamos a pedir, ahora vamos a exigir, ¿verdad? Porque si hay presupuesto para darse los aumentos, para darse las dietas Pues vamos a pedir, vamos a exigir que nos respondan a las peticiones que hemos hecho Me llama esto, con tres dietas semanales se contrata personal de enfermería para áreas críticas Así es, son 10 mil empilas por sesión por persona Estamos hablando de 15 personas, son 150 mil empilas semanales, son 600 mil empilas al mes Solo en dietas, es algo inaudito Con la dieta se abastece más los centros regionales de medicamentos Son 600 mil empilas, de ahí que saque cuenta la gente cuánto, por ejemplo, acetaminofén, ibuprofeno, medicadofólico, que es barato O sea, ¿cuántos medicamentos se puede comprar con eso? Ahí inaudito Con la dieta se contrata en el médico permanente, hemodiálisis Correcto, necesitamos una, si no tienen para contratar un nefrólogo Que nos pongan un médico general que esté allí de guardia Porque no es posible, no es posible que la gente se muera y le toque ir a penar allá de emergencia ¿Lamentable esto? Demasiado, pero vamos a tener que tomar acciones, ¿verdad? Vamos a tomar acciones, ya como les digo, Eduardo, ya no es de pedir, es de exigir Bueno, esto es lo que sucede aquí en las afueras del Instituto Hondureño de Seguridad Social Esta mañana, varios pacientes renales salieron a protestar Están indignados por ese incremento salarial que se ha otorgado el director del Instituto Hondureño de Seguridad Social Hay problemas, no hay medicamentos, no hay personal, no hay enfermería Bueno, el Seguro Social, el Instituto Hondureño de Seguridad Social de Honduras Esto es lo que es Hay dinero para otras cosas, pero no para lo que el pueblo, para el que el derechohabiente reciba Retornamos hasta los estudios de noticieros hoy mismo Bien, Eduardo, y lo reprochable es esto Que estos jugosos salarios, incrementos salariales de un solo Imagínense que la presidenta del Banco Central dijo que ella no iba a agarrar el jugoso salario El incremento que el de ellas era mucho menos que el del director del Instituto Hondureño de Seguridad Social El de ella eran 13 mil lempiras Y el del Instituto Hondureño de Seguridad Social, 64 mil lempiras de incremento salarial Para ganar 220 mil lempiras De un solo, de tope, se va con un incremento de 64 mil lempiras Yo no había visto que le propinen a una persona incrementos salariales tan extensos, tan fuertes Sabemos que son trabajos fuertes, pero mire, los pacientes renales necesitan de la atención Realmente sí, dejan mucho que desear Muchísimas gracias a nuestro compañero Eduardo Cotto Y también los pacientes renales que siempre salen a elevar la voz denunciando este tipo de cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!